En los mayores centros de comercialización de los clasificados como agentes químicos en Medellín, aseguran cumplir con los parámetros establecidos para la venta de esas sustancias, reafirmados por la Ley 1773 oficializada ayer. Por ejemplo, para la venta de ácido nítrico, que puede ocasionar quemaduras graves, el comprador debe suministrar datos como la dirección, el teléfono y la cédula original. Para otros ácidos como el muriático, sulfúrico y clorhídrico, se exige un permiso más estricto. Esos ácidos solamente los puede conseguir personas que tengan permisos por antinarcóticos y en empresas que tengan permiso para la venta. La nueva ley contra los ataques de ácido extrema controles, requerimiento y sanciones en busca de evitar el acceso sin rastro a las sustancias, incluso para clientes de confianza. En general, el ácido muriático se le vende a esas personas que tenemos identificadas ya como constructores o albañiles y eso. La información suministrada por los compradores de agentes químicos es almacenada en una plataforma. En la actualidad, 1.400 establecimientos han reportado 150.000 ventas legales y documentadas de ácidos. Nosotros lo hacemos más que todo. Por si llega a suceder algo en esa cuadra, en el lugar donde nos compraron a nosotros, por ahí pueden llegar a hacer una investigación. De acuerdo con la ley 1773 del 2016 de víctimas de ataques con agentes químicos, las personas que fabriquen o comercialicen sustancias u objetos peligrosos de forma irregular podrán ser sancionados con medida carcelaria hasta por 12 años y 3 meses o una multa de hasta 30.000 salarios mínimos legales vigentes. Gracias por ver el video.